Apps. Empresas que cambian el mundo. No son muchas las políticas públicas en las que Chile se haya convertido en un referente a nivel mundial, pero las hay y Startup Chile es una de ellas. Los esfuerzos de la Corfo por llevar financiamiento en etapas tempranas de los emprendimientos alcanzaron otro nivel con este programa, que luego con el tiempo se transformó derechamente en un pilar para la construcción del ecosistema emprendedor en nuestro país. La continuidad de este programa, a pesar de los gobiernos de distinto color político, aparece como una de las claves para su éxito, pero no es lo único. También ha logrado adecuarse a nuevos objetivos y ha evolucionado hacia otros programas de financiamiento. ¿Qué viene ahora? Esa es la pregunta que se cruza además con los planes estratégicos que tiene este gobierno hacia el futuro, como por ejemplo el estímulo de la ciencia y la investigación en nuestro país, el desarrollo de una nueva política industrial o bien el boom también que están viviendo sectores específicos como el del hidrógeno verde o el del litio, por ejemplo. Sin contar además los esfuerzos que se requieren por descentralizar las políticas de emprendimiento y también por incorporar a las mujeres para superar las brechas de género que hoy existen. Esos son algunos de los temas que vamos a abordar en la entrevista de hoy en APS, Empresas que Cambian el Mundo, junto a José Miguel Benavente, el vicepresidente ejecutivo de la Corfo. APS, Empresas que Cambian el Mundo.